Pruna y Richard Acuña deslumbran en su primer baile como casados Pruna y La Horna y Richard Acuña se casaron este sábado en medio de una fastuosa boda y deslumbraron en la pista de baile a realizar su primera danza como casados El video fue grabado por Exxon Dávila, el popular Giselo y los aplausos no faltaron para la modelo y el político Incluso terminan este romántico baile con tremendo beso Ya suelta frase en boda de Brunella y Richard Hoy es un día especial porque es un día especial Brunella, La Horna y Richard Acuña son esposos después de 5 años de noviazgo La boda se realizó el sábado 7 de enero y entre los invitados no pudo faltar César Acuña, el padre del novio El político aprovechó el día especial de su hijo para brindar un pequeño discurso Que será recordado durante los próximos meses ya que soltó una de sus peculiares y confusas frases Yo quiero agradecer a Dios por hoy día regalarnos un día especial Porque hoy día es un día especial para ambas familias Un día especial también para todos El canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video